Factorizaremos. Bien, acá tenemos tres términos. Primero analizamos si es que se repite alguna variable en todos los términos y vemos que sí, ¿verdad? A ver, se repite el a en todos, así que sacamos ese a. Se saca el que se repite pero con el menor exponente. A ver, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 1. El menor exponente ha sido 1. O sea, solamente el a sale fuera. ¿Quién quedó? De acá queda 6, acá es a a la 2 pero salió un a fuera así que queda un a todavía. Que recuerde que sus exponentes se suman 1 más 1, 2. O sea, así se comprueba. El x también quedó porque solamente salió el a. Menos, acá se quedó el 9, era a a la 3, salió a, así que queda a a la 2. Menos baja, a salió fuera así que queda x a la 2. Ahora, ¿dentro del paréntesis se podrá factorizar todavía? A ver, para darnos cuenta, siempre que sean tres términos, a ver, acá son tres términos, y que el exponente en alguna de las variables sea el doble que en la otra, podemos aplicar el método del aspa simple. A ver acá. Por ejemplo, acá está a a la 2, ¿verdad? 2 es el doble de este exponente que tiene el a, que es un 1. También acá el 2 es el doble de este 1 que está por acá. Entonces, sí se puede, ¿verdad? Ahora, solo que tenemos que reordenar porque el que tiene a la mitad los exponentes tiene que ir al medio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a reordenar. Por ejemplo, acá primero voy a poner a esto. Ahora recién viene al medio este que es más 6ax. Ahora esto. Solamente por cuestión de comodidad, los que tienen exponente 2, o sea, los que tienen el exponente mayor acá adentro, tienen que tener el coeficiente positivo. Así que este menos, como que está fastidiando, le vamos a sacar afuera. O sea, de todo esto que está dentro del paréntesis, le saco el menos afuera. Ahora, ¿qué queda? Acá ya no va a estar el menos porque ya lo saqué. Acá ya no va a ser más, va a ser menos. O sea, cuando sacas el menos fuera, todos cambian de signo. Se comprueba por la ley de signos así. Menos con este 9, menos 9. Menos por menos, más, acá está. Menos por más, menos, aquí está. Ahora sí, aspa simple a lo que está por acá. A los extremos, a ver acá. 3 por 3 es 9. Si no funciona con 3 por 3, cambias a 9 por 1. Acá x a la 2 es x por x. Acá a la 2 es a por a. Ahora, dos signos que multiplicados te dé más. Puede ser más por más o puede ser menos por menos, ¿verdad? ¿Cuál conviene? Como al medio está con menos, conviene probar con el menos por menos. Ya está, menos por menos es más. Vamos a comprobar si sale esto. A ver, por eso se multiplica en diagonal. 3a por menos x sería menos 3ax. Ahora la otra diagonal acá. Sale igual, menos 3ax. Ahora, menos 3 menos 3 sería menos 6ax. ¿Verdad? Listo, entonces ha salido lo mismo. Significa que está perfecto. Así que vamos copiando. Así, de frente. 3a menos x. Con todo y el signo. Ahora la segunda fila también. Ahora, estos dos factores, como son iguales, basta colocar uno solo, pero con exponente 2. Porque eran dos iguales y listo. Y esta es la factorización. Enfиссion 없으 XY. 22. 25.